1.300 presuntos delincuentes fueron arrestados en uno de los mayores operativos nacionales contra las pandillas. Se les acusa de enlutar a miles de familias y aterrar cientos de vecindarios con el tráfico de drogas y extorsiones. Edgar Muñoz, con detalles y reacciones. Una madre llora la muerte de su hijo víctima de las pandillas en el sur centro de Los Ángeles. Un automovimiento con tres afroamericanos ultimaron a Nicolás Díaz cuando tenía 17 años de edad. Ellos nomás comenzaron a disparar creyendo que iban a agarrar a alguien porque a ellos no les importa. La última operación contra las pandillas en Estados Unidos terminó el pasado fin de semana y el resultado, 1.378 arrestados por asesinatos, contrabando de armas, tráfico de droga. La operación duró seis semanas en Houston, Nueva York, Atlanta, Newark y San Diego. Fue dirigida por seguridad nacional y agentes de ICE. Nuestra meta es arrestar, perseguir, encarcelar y deportar miembros de las pandillas transnacionales, dijo Berner, director de investigaciones de ICE. Inmigración y aduana reporta que algunos ya fueron deportados y eran pandilleros, pertenecientes a los Blots, los sureños, la Mara Salvatrucha y los Crips. En las calles algunos integrantes de pandillas nos confesaron que se está criminalizando a las personas por su forma de vestir y también por sus tatuajes. José es un pandillero inactivo y nos muestra sus tatuajes. Dice que en estos operativos se llevan a gente inocente. No todos somos criminales. Hispano, no hispano, sea gringo, sea moreno, todos no somos criminales. Pero las autoridades mostraron pruebas. En San Diego a los pandilleros les encontraron 17 armas y 25 mil dólares en efectivo. También en los operativos, tres jóvenes beneficiados por DACA fueron detenidos y 10 pandilleros que entraron como menores no acompañados en la frontera estaban en las filas de la MS-13. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Los fanáticos del cantante Luis Miguel en México reaccionaron con sorpresa la noticia de su presentación en una corte de Los Ángeles. Ese es uno de los personajes más representativos.